Hablemos por favor Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Con lo que otro se intenció Hola, soy Nano Stern y estoy acá para sumarme A quienes exigimos la libertad de Felipe Durán Fotógrafo detenido y retenido de manera injusta por la justicia chilena Por el solo hecho de fotografiar y registrar La brutal represión llevada a cabo de manera cotidiana Por el Estado de Chile en Hualmapu En contra de quienes luchan justamente por la reivindicación De los derechos del pueblo mapuche Durante el mes de agosto, Felipe va a ser sometido a juicio Por lo cual es muy importante que estemos atentos Y curamos nuestras voces y nuestras fuerzas En pos de su liberación inmediata No puede ser que vivamos en un país En donde los periodistas y los fotógrafos sean arrestados Tan solo por registrar lo que allí va a ocurrir Fuerza, Felipe Si tu tierra serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Pero leo, leo, leo Hablemos por favor Hable, que no siga Haga lo que sea Hable, que no siga 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 Hable, que no siga